Te da celoso, no te va a ganar carina No importa, no le importa Que tu cara es muy bonita, chiquita Ande, 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 ande Tu señor te vi la cara sucia Te la veo en tu cita Y tu marido te la limpia Para que te vea más bonita Te da celoso, no te va a ganar carina Porque te limpia la carina No le importa, no le importa Que tu cara es muy bonita, chiquita Ande, 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 ande Ande, 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 ande Pero bueno, seguimos, con el cuero seguimos avanzando No, 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 no La vida se va, pues la vida se moría Como no era muy tarde, nos debamos poder Nos vimos tanto, lo que podía decir Como no, nos quedamos tan Y la vida se moría, bueno, se moría Como no, se moría, bueno, se moría Hay que ser más que no pierda, se ha llegado mi vida Hay que ser más para ti, como en la tarde que te querías ¡Ay, qué tal que no se habla en la boca de la vida! ¡Ay, tu tórara, tu tórara, tu tórara, tu tórara, tu tórara! Me deja pasar la tarde junto con mi negrina y me deja pasar la tarde junto con mi negrina y con mi comodidad nos tiré a la paz y la hierba se movía, se movía, se movía, se movía como no era muy padre, no se volvía para el sol que fui diciendo con ti, lo siento y con mi comodidad nos tiré a la paz y la hierba se movía, se movía, se bajaría la hierba se movía, se movía, se movía, se movía hay cosas que no se olvidan, se olvidan en la vida hay cosas maravillosas, que buenas a ti que se tenía hay cosas maravillosas, que buenas a ti que se tenía hay cosas maravillosas, no me puse la noche no me puse la noche, no me puse la noche no me puse la noche para el coche No pasa con tuушita. En el futuro. Correta de chido, de las uñas están tocando, pero la raza me está cantando Que lo que quieren me pregunto, oiga ¡Argita, oiga! Correta de chido, de las uñas están tocando, pero la raza me está cantando Que lo que quieren me pregunto, oiga ¡Argita, oiga! 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 Muchísimas gracias por la invitación ¡Continuamos! ¡Ana, la raza me está cantando! ¡Ana, la raza me está cantando!